El secretario regional ministerial de Desarrollo Social, José Manuel Aguirre, dijo que por segundo año se llevará a cabo el programa Noche Digna, para la gente en situación de calle. Se están aumentando los cubos para hospedaje en 40 plazas, es decir, cuentan con 90 cubos. Además tienen una ronda de calle liderada por la agrupación Puro Corazón, donde se les financia la salida a los puntos de calle donde se quedan las personas que no quieren pasar la noche en las hospederías. A ellos se les entrega alimentos y abrigo. Nosotros queremos que todas las personas que tengan la voluntad de tener un techo, de tener alimento, lo tengan. Eso lo estamos garantizando. El convenio nuestro con el Hogar de Cristo es garantizar que toda aquella persona que quiera pasar la noche bajo un techo lo va a tener. Así están los cálculos. Tenemos 90 plazas, el PIC del año pasado no fue más allá de 75 personas en el Hogar de Cristo. Entonces tenemos una capacidad hotelera para las personas en situación de calle bastante amplia y el llamado es para la gente que vive en la calle que se acerque a la hospedería del Hogar de Cristo, que es un lugar muy bonito financiado por el gobierno regional y que lo estamos esperando con los brazos abiertos. Además, dijo Aguirre, por primera vez se cuenta con un centro de día para que la gente en situación de calle. Para ello formarán un convenio con el municipio de Punta Arenas, para que la gente pueda estar y tener almuerzo y puedan estar en forma segura.